¡Suscríbete al canal! Jinx, Jinx, ¿qué pasa? Que va a ser más rápido que Snorlax y no me va a dejar huir, ¿verdad? Jinx, en serio ¿Qué necesidad tenemos, Jinx? ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos? Te voy a despertar, te voy a morder Te vas a morir Jinx, no hay una necesidad de que no haya sido Te lo ha buscado, te lo ha buscado Y a impacto Y a impacto Snorlax Hostia, si nada Déjame con el golpe de cuerpo, tranquilito Y ya está Ok, subimos Subimos, subimos, subimos Hola, ¿es por aquí? No sé si es por aquí o no parece ser Antideredir, potencia de movimiento, ese tipo de hielo Y otro ferro aquí Pilueta helada Esto es... Es ataque, creo, de la nueva generación Bueno Esto por dónde eres Por ahí Bajamos No creo que está Ticuno aquí Por ahí se puede Por aquí se puede Y por aquí tengo que ir porque me he dorosito Combate Vamos con el 2 más Está a mitad de vida Pero... Son lags aquí, aguando lo que sea Ha dicho algo del poco legendario ¿Qué dice el poco legendario? No creo que sea articular No, no creo No me lo vas a colar, eh Prosmo Prosmo, prosmo Golpe corto Eh... Más ta guardia que lo que hace Lo protegido ahí por rival Lo protege Pero lo protege De que lo protege exactamente Porque aquí en su horno Él la ha pegado a dos hostias gordísimas ¿Cómo se viene? ¡Viene Dragonite, chicos! Vale, es el primer pseudo legendario Que vamos a tener, eh El primero... No sé si el único No es el único, eh Puede ser el único Porque no queda ya mucho juego Tampoco para atrapar Al menos, eh Antes en la liga Luego de la liga Supongo que sí ¿Quiere aprender ataque y ala? Sí, vamos a enseñar ataque y ala Sí Ahí está Ataque y ala para nuestro amigo Dragonite ¿Todo...? ¿Dónde hemos llegado? ¿Todo ha salido? ¿Ya se ha acabado para nosotros Así las espuma? Creo que sí Creo que de momento Se ha acabado, eh Porque lo otro era una zona De usar trepas rocas Que no lo podemos todavía Tiene pinta de que se ha acabado ¿Entonces por qué combate? Bueno, pues si venía a cuento Esta señorita Quiere combatir Acárate, queda No veníamos a cuento Este combate, eh No sé Me parece haber avisado Las franjas negras, ¿o no? De querer combatir Bueno, o podrías haber venido A combatir conmigo directamente Sin que tenga que ir yo a pedir Pero bueno, no pasa nada ¡Medician! Llévate de mi otra hostia Venga, cerrado Están apuntados Bueno, pues si se ha acabado Todavía se ha acabado con todo el mundo Todavía se ha acabado con todo el mundo Todavía se ha acabado con todo el mundo Todavía se ha calculado 60 Por la perca Por la porca Al agua Poder parque así Hola ¿De dónde guardo mi espacol cuando estoy en el mar? jiji, es un secreto de mujer aquí en el pecho aquí en el pecho, señores aquí en el pecho, eso sí no te asustéis, guarda ahí, es imposible bueno el número 8 lo guarda abajo mejor cambiamos el tema y hablemos de que este Zelda aguanta demasiado es verdad que no tiene una defensa férrea, pero oye el Zelda, joder, no es lo visto venga, venga otro Zelda sigo, supongo sigo oye me hace mucho daño hombre, este, mira, mira, mira si me ha defensa férrea, sí que he pillado rostro otro más no me congeles y es el Zelda, queridos amigos de la otra vamos a cubrir con los restos ah, que tiene el loister también que tiene el loister también no me gusta púas otro heguito voy a necesitar 3 golpes doble púas vale, a ver estoy metiendo púas uy, lo paralizamos qué maravilla pues ahora sí esto se ha acabado todo vale, bien, bien, bien vale, el Zelda es muy potente el Zelda es muy top muy top vale para prácticamente cualquier cosa vale, pues hemos cruzado las Islas Espuma y hemos llegado hasta Isla Canela chicos hemos hecho ya la doble ruta en dirección a Isla Canela las Islas Espuma por supuesto no están terminadas hemos aprovechado para subir algo de nivel a Marodacti a Kabutops Dragonair ha evolucionado en Dragonite bueno yo creo que yo creo que está bien, ¿no? yo creo que está bien voy a pillar aquí unos caramelillos y nos vamos para el gimnasio gimnasio de la canela Blaine adelante hola, esperan de veras en ese gimnasio primero de ti, hijo rojo ¿qué tipo de Pokémon son los más calentitos para embarazarlos en una noche de invierno? ¿Vamporio? ¿El Fuego? mira, Blaine ¿concordamos con que usted no saldría hasta el final de la prueba del gimnasio? uy, perdón es que quería empezar cuando antes me ha arruinado la presentación en fin, para llegar a este líder tendrás que ir a revisar unas puertas que te plantearán una serie de acertijos si respondes incorrectamente al acertijo tu equipo Pokémon sufrirá una desventaja en el siguiente combate como podrás imaginar tu suponante os usará un poco en el equipo se debería bien emplear movimientos tipo agua roca o tía toma esto y lo necesitarás como nada buena suerte en tu camino la gloria muchas gracias señor consejero vale Pokémon para abrir Pokémon para abrir Cabo 2 por ejemplo por ejemplo voy a aprovechar tengo ventas tengo varias ventas por aquí una que suba ataque y baje ataque especial por ejemplo esta de aquí venta firme para Aerodactil y por cierto igual me estoy liando ya aquí un poco Aerodactilita Pokémon Añil a ver si a ver si una búsqueda así rapidita la prasita y Aerodactilita por favor a ver a ver a ver dónde está esto aquí dónde está esto por favor dónde está esto dónde se encuentra esto islas espuma no me digas lo que digo es que están las islas sí 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 están las islas pero ¿cómo ha llegado esta zona? treparrocas no treparrocas chicos chicos treparrocas chicos treparrocas ah espérate que esa es la la prasita y la Aerodactilita también necesito ¿qué necesito? no me digas que puedo ir ahora por ella estoy viéndoles en el camino de la liga Pokémon pero si no necesito treparrocas puedo acceder tengo ya seis medallas hacer las cataratas tollo creo que tengo que hacer un camino demasiado largo para llegar hasta la Aerodactilita así que vamos a poner algún objeto Aerodactil si le hemos puesto la piedra dura al Kabuto a ver igual podemos hacer una cosa que es poner el agua mística al Kabuto y la piedra dura a Aerodactil vamos a moverle los objetos no, no, no mover mover pero mover objetos ahí mover objetos sí, sí, sí cambiamos objetos aquí y bueno pues al Kabuto os va a meter fuerte con los ataques de tipo voy a subirlos voy a subirlos un par de niveles creo yo por lo menos yo creo a 54 por lo menos a 54 por lo menos a 54 tienen que estar estamos listos vamos a suponer que sí vamos a suponer que sí un vistazo final un vistazo final sobre todo para nuestro amigo Dragonite Dragonite porque tiene buena buena ataque especial tiene buena ataque especial mejor ataque físico mejor ataque físico sí mejor ataque físico R de Dragonite con cola con la dragón y ataque ala estoy seguro de que puede aprender ataques mejores ¿no? nuestro amigo Dragonite estoy seguro de que puede aprender ataques mejores como terremoto terremoto es un ataque que le entra a todo el mundo terremoto le entra a todo el mundo con la dragón fuera terremoto le entra a todo el mundo vamos a ver ahora algún ataque vuelo vuelo antes que acá ataque ala es ataque, ataque, ala es un turno y tal para que sea un turno o las dos bueno vete no entra de momento luego llena pa'cola aunque vamos a mirar si puede aprender alguna otra cosa alguna otra cosa que sea de más precisión uf ojo al bro vale no, pero prefiero llevarlo a uno el temblor avalancha tijera aquí en la salida lo levanto miraje no va a poder aprenderlo miraje no arenas ardientes podrá aprender ¿quién puede aprender arenas ardientes, tío? el charizard puede aprender arenas ardientes es de categoría especial 70 de potencia un poco poca broma, eh le quito el fondo certera le voy a ir al fondo certera el charizard, tío al menos para este gimnasio al menos para este gimnasio nos va a venir bien eso oye nuestro amigo dragon ¿ahíte algo más que podemos hacer con él? ¿puede aprender fuerza? o avalancha seguramente sí pues sí, puede aprender fuerza que aprenda fuerza que aprenda fuerza uf, o no, eh o no, tiene WS con lo que le he puesto creo que tiene WS ahora para combatir bien vamos con cabo 2 tenemos 3 puertas a ver ¿qué probabilidad de quemar tiene llamarada? no lo sé normalmente tienen 10% ¿tendrá llamarada más? bien es la respuesta correcta pasa a la siguiente sala para averiguar uf vale, tu respuesta ha sido la correcta ahora enfrentate a mí a Yolante a mío Yolante en un combate con ardiente en un ardiente KAMERU HIDRORIENTE bien cabotado ¿verdad? ya un por 4 Marwa este Marwa que es el de Lola o Fantasma lo podemos seguir HIDRORIENTE puede tener ataque de tipo tierra porque Marwa original es tipo tierra hueso sombrío vale, eso es Fantasma creo Tiene 3 Pokémon en Pairoa vale, bien cabotón como mete amigo como mete cabotón y va rapidito y va rapidito vale, en Oriente y fuera vale, malo igual que es el único que ha aguantado en Oriente de cabotón bien, bien me gusta me gusta me gusta cabotón excelente compadre puedes cruzar la siguiente puerta para un nuevo acertijo vale vamos a cambiar ahora vamos a poner a Aerodáctil que por el siguiente que Pokémon tiene mayor velocidad Charizard Typlosion son iguales no sé tío no tengo ni idea Typlosion es un volcán Charizard es un dragón Charizard no que sé si es Charizard no lo sé no tengo idea lamentablemente tu respuesta era incorrecta que pregunta es Charizard ahora ahora sufrieras el poder de las quemaduras antes de enfrentarte a mi yo antes ¿a qué te refieres con esto? me va a parecer sí quemado implica reducción a la mitad del ataque físico aún así voy a golpear una vez para ver que me hace hitmo ya me he potocito hostia qué problema qué problema qué problema qué problema me ha quemado oh ya me he pago x6 dorlas vale a ver más o menos aguantamos bien el escupir no voy a hacer la mega evolución porque porque no hostia si no he curado no he curado después de ponerle el ataque porque no tiene los pp a tope vale he hecho reserva esto me da el suelo bastante igual te voy a utilizar aéreo ya me da hermanita venga hasta luego hermanita chao 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 vale 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos y no me va a venga sal sal esa mierda eso está acabado ya eso está acabado para que para que para que cura el tiempo por cierto me he quedado con la curiosidad de saber cuál es el cuál es el más rápido de los dos realizado la implosion a ver qué progresional de ese tipo de juego vale 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 esta era fácil esta era fácil tercer combate científica Anastasia abre con no vaya bien en Tile of Blame te va a una que sube de nivel en Magmortal es el siguiente que entra al combate si cuidado que Magmortal ataca especial y que autops de defensa especial de Ural y no haría esfera Ural esfera Ural porque esfera Ural porque tiene esfera Ural porque tiene esfera Ural porque tiene esfera Ural Magmortal porque tiene esfera Ural Magmortal esfera Ural esfera Ural a Magmortal chicos de verdad porque esfera Ural esfera Ural que te la he imitado al menos pero se ha caído a la Ural del kill porque porque no esfera Ural que me ha tenido un juego que me puede joder va tío mira que lo he dicho mira que lo he dicho lo sabía o no lo sabía yo lo sabía o no lo sabía yo no se he dicho este tiene mucho especial que ha gustado especial regular joder vale Charizard es poco problemático porque tenemos a Rodakir que vende una muy buena fuerza y bueno las cosas que me ha dejado sobre los otros está feo está feo está realmente feo está realmente feo está realmente feo que Pokémon tiene un puño fuego más potente armario Darmanidon sí tiene mucho ataque físico Darmanidon otro como te vas es el cuarto también no también tres no esa vez dos Arkenade Tehisui que es roca tengo cuatro Pokémon voladores que son débiles a roca esto igual me lo tengo que mirar esto igual me lo tengo que mirar Snorlax supongo bueno espérate eso iba rápido y le puedo meter un terremoto lo tienes que matar es un por cuatro hombre bien bien vale 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 yo ahí al cambio rápido pero no no Stentiscorx seguimos porque Stentiscorx se come una fuerza que es por cuatro y se va al carril bien bien vale bien 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 muy potente una pena que no tengamos todavía la mega su poder se sale de la escala que el oye hay más oye como se llama el apuesto inteligente líder al que vas a enfrentarte hey vale puedo irme ah si pues vamos a irnos vamos a irnos porque porque bueno me ha matado a Kabutus que pena de Kabutus es un Pokémon que siempre me ha gustado el diseño de Kabutus me parece espectacular supongo que es uno de los que más me gustan de la primera generación una pena que haya muerto una pena eh Kabutus una pena bueno bien aquí me dejo al equipo mira de aquí para esta gimnasio podríamos tener llanados podríamos tener whisks stilis trío crocola ludicolor hay mucha cosa hay mucha cosa que podríamos tener por aquí hay un agua que es seeking hemos atrapado antes a quien hemos atrapado a Lobomola que estadística no he utilizado a Lobomola en la vida me creo que lo voy a utilizar mirad que estadística se mierda con nivel 50 es un problema de mierda a Lobomola a ver podemos colar aquí a Donfam podemos colar a Napras podemos colar a Mook porque es Mook y ya está y porque me apetece a mi colar a Mook colamos a Mook y ya está ¿qué os parece? o bueno a ver ya que tenemos aquí el Electivire que tiene terremoto vamos a poner el Electivire y ya está yo creo que pongo Aerodactyl las arenas ardientes es echar el Electivire tiene terremoto yo creo que vamos bien preparados yo creo que sí yo creo que sí no sé si ponerme las trampas rocas tío le pongo las trampas rocas a Aerodactyl le pongo las trampas rocas a Aerodactyl es que igual para este combate nos viene muy bien ¿no? igual para este combate nos viene muy bien vamos a ponerlo yo creo que Aerodactyl cuando se utiliza en competitivo se utiliza en otra forma vale adiós oye yo siempre me he metido por el del centro vale aparecen aquí como tres puertas pero realmente realmente son decorativas son decorativas las tres puertas solo hay un camino yo creo que sí yo creo que sí señores bling boom vale está bien saber que tiene un fundo todo X puede venir muy bien ahí en ese punto del combate va a tener cinco Pokémon probablemente Arcanine o rápidas los va a tener yo creo que casi casi seguro alguno de la última generación algún juego de la última generación Tauros Tauros cuidado Tauros y no sé no sé qué más no sé qué más es que hay muchas posibilidades joder pero son dos últimos juegos de nueve generaciones tendrá para elegir vale vamos al lío vamos al lío señores y hoy me lo he pasado viendo de sufrir con mis acertijos solo he fallado uno eh Blaine el de Charizard y Typlosion de velocidades que la verdad que no no tengo fijado yo en mi cabeza cuáles son las estadísticas base de velocidad de Typlosion y Charizard y veo que he fallado alguno se quedará sin el premio extra al final del combate hostia se ha fallado uno solo tío no sabía que había premio si no lo habría buscado ya he visto que la capacidad destructiva de los pocos antipojos es indica del ojo pero yo prefiero utilizarlos de forma más digamos constructiva ya que también soy investigador además de la idea de generación me gustaría que salieras de este enfrentamiento habiendo aprendido unas cuantas cosas por cierto lo que hay detrás es un cropper voy a utilizarlo para cambiar el fondo de combate y añadirle un puntito extra de espectáculo al combatir se ha dicho espero que tengas un antiquemar a mano vamos a por ello chicos séptimo líder de agitación play ya mira el cropper si, si, si es espectacular el fondo Torkoal conseguía tiene algo para hacerme yo creo que no vamos a colar el árbol rayo solar esto es neutro es neutro pero me ha pegado una hostia gordísima Chariza resiste por 4 Dragonair resiste por 4 Charizard en mi favor no tengo detrás no tengo detrás vale puedo hacer la Mega voy a hacer la Mega para tener más ataque especial si, si, voy a hacer la Mega lo que tengo para ir para agarrar los ataques al Torkoal le voy a quitar más de la mitad de la vida espero uy, que así que lo mata si que lo mata o Marela no me quita mucho va a curar que cura aquí es que pierda el tiempo estamos quitándonos un turbo de sol aquí estamos ganando lo mismo de tiempo porque estoy atacando con una ataque de 100% de precisión estamos gastando un turbo de sol y ya estaría y ahora estamos a la topo Charizard quiere aprender Rafa es que vamos esto de Torkoal es tipo dragón pero no, no no tiene aquí es el siguiente Turtonator hablando de dragones hablando de dragones ¿por qué va a sacar a Turtonator contra Charizard? me huele raro voy a sacar a Turtonator aquí sin venir a cuento a mi me huele me huele raro me huele raro vale, ahí están las rocas que hacen algo de daño me gusta eso brillo mágico brillo mágico es neutro recordemos que este tío es fuego todo resisteado pero así vamos a golpear un poco me he quitado bastante me ha quitado bastante porque seguía el sol tío seguían que me he quitado bueno, el portón ha ido afuera el portón ha ido afuera y eso ¿dónde estamos? Diplosion Señores, a mí me está oliendo Que este Diplosion es el de Hisui Me huele Me huele que este Diplosion Me huele que es el de Hisui Es un orden Pues no voy a hacer nada Bueno, igualmente Este Diplosion es mejor Tendremos más Tierra de Dios Tierra de Dios La Isorlax es tan especial Y Terrafoto lo baja Y Terrafoto Y al de Hisui Yo primero me lo habría matado ¿Qué más tenemos? San Flora San Flora que aquí es fuego San Flora que aquí es fuego Charito Charito Planta el fuego Dragonite Veamos con cantidad de Dragonite Mira 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 Dragonite Ha salido bien Usa un Flora Pues no sé muy bien A qué ha salido Pero es un bueno Lanzo llamas Lanzo llamas Lo aguanto Lo aguanto muy bien Igual no lo mata Igual no lo mata Igual no lo mata Grande Dragonite Ahí En su primera intervención Y ahora sí hemos llegado al final Humbo Sigue el sol Así que Sigue el sol Así que no me interesa De hecho va a ser Mega Humbo No me interesa A comerme la que de aquí No me interesa Dragonite Tiene el terremoto Puedo dejar Dragonite Porque el tema Todo X Cuidado El tema Todo X Cuidado Porque me va a meter Una hostia Humbo Tiene bastante ataque especial Me va a meter una hostia Con el sol Para la mega revolución Igual no os interesa Dejar a Dragonite Que Dragon Recioso Yo creo que aquí La cosa es Que Dragonite Inferno Voy a salir Voy a salir Voy a salir No se aportó Desatar un calor infernal Lo has pensado bien Vale La roca es molestando La roca es molestando Ahí bien Jugado por parte De la barquina Y vamos con terremoto No, no soy Imaginación No Mátalo 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 Uy Debido de poder solar No se que es eso ¿Qué? ¿Ha muerto por su propia habilidad? Creo que ha muerto Por su propia habilidad A ver A ver A ver Lo voy a buscar He leído algo De poder solar Que tiene De ser por poder solar Es poder solar Habilidad introducida Poder solar con solo Solo abrazador Aumenta el ataque especial En un 50% Pero cambia el poco No pierde Un octavo de su presión Al final de cada dos Esa habilidad de Megabomb Hostia Se ha muerto solo Por su propia habilidad Esa no me la esperaba Y nos ha venido perfecta Porque se había subido Al ataque especial En dos niveles Y eso Habría sido muy problemático Pues ahí está Lo tenemos El combate tan asombroso De tanto encender mi fuego He quedado reducido A cenizos Maravilloso Día más radiante Has jugado con fuego Y te ha salido bien Te hago entrega de mi medalla Bueno chicos Ey 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 ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Qué le pasa a la cámara? Se le ha quedado la cámara Y un poquito Vale, vale, vale Ahora Y además también te otorgaré Una MT Una muy útil para ti Confío Llama Ahora si me lo permite Si vamos a volver al asunto El Team Rocket y el Psicorradar Me ha tomado la libertad de ser A mi amigo Bill El Pokémon No me da la conoces Yo no le daré entre manos Con lo que podrías ayudar Espera en la puerta de mi asunto En el juego original Creo que aquí no pasa nada En el remake Rojo, fuego, verde, hoja Aquí lo que pasa Es que Bill Te lleva a las Islas 7 Aquí no me vas a meter A las Islas 7 No me da herir Yo creo que no Espero que no Están las Islas 7 Que eran en el juego De alguna forma implementado Pero como parte de Poseidon No aquí en medio De la séptima vedad Ya que no minta nada A ver, a ver ¿Cuánto tiempo rojo? Ya veo que has progresado En tu carrera hacia la Liga de Pokémon El profesor Estará muy orgulloso De ti cuando te vea El líder Blade Me ha puesto al corriente De la situación Como cuenta Que el Team Rocket Pretende capturar a Mutual Con un artificial Que fue creado En la misión quemada Pero que escapó Hacia el paradero de esta acción Aquí me temo Que Yovanero Tiene casi todo listo Para iniciar su gran plan Tenemos que ir a mi casa De Ciudad Celeste Y avisado también A tus compañeros Para reunirnos todos Allí os desarrollaré Mi idea para generar Las ambiciones de Yovanero Y me sabe cuando lo tengas Todo listo para mí Oye, oye, oye Qué guapo Esto que se viene, ¿no? Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta Bueno En cuanto al equipo ¿Qué? Llevo cuatro voladores Sí, no sé Y voy a seguir con los cuatro Que pas, que pas Voy a seguir con los cuatro Que pas Eh, sí Voy a seguir con los cuatro Sí Sí, me mola Me mola lo que tenemos Me mola lo que tenemos Voy a seguir con los cuatro Lo único que voy a mirar es Eh, a nuestro amigo Charizard Para recordarle ¿No recuerdas dónde acertar? Si no lo recuerdas ¿Qué pasa? ¿Que lo tengo como MT? ¿O...? Efectivamente Lo tengo como MT Lo voy a poner, ¿no? Se lo pongo Le dejo las arenas Se lo voy a poner Porque al final Tenemos terremoto Con el Dallaxil y Dragona Y que le activáis también En terremoto Pues no, la que también En terremoto Tenemos a un millón De Pokémon con terremoto ¿Vale? Creo que podemos Sí, creo que podemos ir así Luego voy a mirar No, causa el puño de hielo ¿Puedo aprenderlo quién? Electivar a Draonet Snorlax Lo digo porque creo Que no tenemos Ningún ataque de tipo hielo Tipo hielo es interesante ¿Quién puede aprender esto? Dragona ahí Podría Electivar 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 Podría Le voy a quitar la demolición Que no la estoy utilizando Para nada Y le ponemos Puede 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 tener su punto Supongo Nos vamos entonces Con Blade Con B Nos vamos a ir Pero no hoy Nos iremos chicos En el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y vamos a ver qué ven aquí Porque esto tiene minta de ser todo nuevo Y estar todo muy guapo Adiós Game over 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 ¡Gracias!